Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Seguramente muchos ya habréis visto la noticia Yo la he visto cuando he llegado al trabajo por la tarde Con lo cual no puedo subir el vídeo hasta ahora De hecho no iba a subirlo porque ya han pasado muchas horas Ya la habrán visto y tal Pero he estado viendo vídeos de varios youtubers Y yo tengo una teoría diferente Con lo cual digo, bueno, voy a subir el vídeo Por si no han visto la noticia que la vean Y además les comparto mi teoría Básicamente estamos hablando en la página web de Genshin Impact La página oficial, o sea es una noticia completamente oficial Han hecho preguntas y respuestas con los desarrolladores No lo voy a leer todo, ¿vale? Si ya digo, han subido muchos vídeos con esto hoy Si no lo habéis visto ninguno y queréis verlo Está en la página web de Miojo Y básicamente la que me quiero centrar Es en la pregunta número 8 Dice, nos gustaría tener más resina original La respuesta, la primera parte viene a decir Que a partir de ahora, básicamente los eventos serán Como estos últimos que estamos teniendo Que no tienen coste de resina original Lo cual es genial Y la parte importante, la segunda parte Dice nuestros Battle Pans, nuestros pases de batalla Se ajustarán a partir de la versión 1.3 Para tener recompensas adicionales de resina frágil La resina débil El pase de batalla de Sojourner No sé qué es esto Y el hipnognóstico tendrán resina frágil por 1 Cada 10 niveles a partir del nivel 5 Replazando los minerales de mejora mística Que originalmente estaban allí Esto no cambia la cantidad total de mineral De mejora mística obtenida a través del pase de batalla En su lugar, estos minerales de mejora Se distribuirán entre otros niveles Esto básicamente, lo que nos vienen a decir Si venimos al pase de batalla De errante, que no me ha traducido bien El Sojourner es el errante Básicamente, aquí en el nivel 5 Tendríamos la primera resina Y estos 3 de aquí Y 9 para los que pagan Se distribuirían En el nivel 15 serían los siguientes Y lo mismo Lo que pasa es que estoy viendo que viene con libros Espero que los libros también los muevan Pero vamos Entonces Aquí está claro que van a tener resina Ahora, no queda muy claro ¿Vale? Y yo he estado por eso mismo Viendo bastantes vídeos de youtubers No queda clara Cuánta resina débil nos van a dar He visto gente que decía Que daba por sentado que iban a ser 5 O sea, básicamente 1 cada 10 niveles En general y ya está Y gente que decía 10 ¿No? 1 para el free to play Y 1 para el que paga Y aquí es donde viene Mi teoría ¿Vale? Insisto Todo esto está aquí Que van a poner resina Y tal Está confirmadísimo Esto es una teoría mía Que no he visto que nadie diga Y yo es lo primero que he pensado Cuando he leído la noticia Y digo Pues me la juego Y lo digo Y a ver qué pasa Mi teoría es que nos van a dar 20 No 5 No 10 Sino 20 5 o 20 ¿Vale? 5 para la gente free to play Que no tenga comprado El pase de batalla del agnóstico Básicamente 1 al nivel 5 1 al 15 1 al 25 Al 35 Y al 45 Y 3 más Para los que sí Que lo tengan comprado Como es mi caso ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Primero Porque bueno Aunque aquí Puedas entender Que son 5 O son 10 Y te queden dudas A ver Sabemos que las traducciones Esta gente las hace Con su hoyo ¿Vale? Por lo cual Esto lo cojo Un poquito con pinzas ¿Vale? Y si Y si vemos la comparación En absolutamente todo En absolutamente todo En libros, minerales, mora En absolutamente todo La proporción siempre es 1 Y 1 para free to play Y 3 veces más O sea Lo del free to play también Y 3 veces más Para el que ha pagado El pase de batalla ¿Vale? Con lo cual Para mí tendría sentido Que pusieran La misma proporción En lo que han puesto Todo Absolutamente todo El pase de batalla Que sería 1 Para free to play Y 3 más Si pagas el pase de batalla ¿Vale? Y además Me sigo creyendo más Esta teoría En el momento en que Si recordáis No hace mucho Incluso yo subí en el canal Se habló de De que estaba ya Incluso en la tienda De la Play Store De la Play Station En la China Creo que era Había un Una bendición de resina Que era como la bendición De un lunar Pero con resina ¿Vale? Que al final Pues hubo muchas quejas Gente que se quejaba De que era muy cara Para lo que ofrecía Gente que se quejaba De que ellos Ponen el problema Y luego nos quieren Pagar por la solución Etcétera Supongo que hubo Muy mal feedback Y lo retiraron ¿Vale? Esa bendición de resina Si recordáis Daba unas lunas Pocas Pocas Cuando en el momento De la compra No sé si eran Una, dos o tres Creo que era una Pero no estoy seguro En el caso Eran pocas Y básicamente Donde más conseguías Era que te daba Cuarenta de resina Al día Durante los treinta días Que duraba la bendición Cuarenta Por treinta Mil doscientos Si esto lo hacen Uno Y tres Serían cuatro Por cinco veces Veinte Veinte por sesenta Que da cada luna Mil doscientos Corcho Da la misma cantidad Entonces Yo creo Que como empresa Y creo que es lo más lógico Y lo que yo también habría hecho Como empresa Han pensado Vale Esto ha creado mal rollo Nos olvidamos Nos olvidamos absolutamente De la bendición de resina Y el dinero Que vamos a perder por aquí Lo recuperaremos de otra forma ¿Cómo? Haciendo Bueno Metiendo Esta cantidad de resina Que teníamos pensada De la bendición Metiéndola en el pase de batalla De forma Gratuita No te sé mucho las comillas ¿Vale? Para que bueno Lo tengan Y no se puedan quejar Es un añadido Y tal ¿Vale? ¿Qué buscan con esto? Pues evidentemente Van a vender Muchísimos más pases de batalla Porque si el pase de batalla Hoy en día Ya vale la pena Muchísimo Si encima le añades Veinte Resinas débiles más Pues Yo creo que van a vender Pases de batalla Como churro Total Al final acabarán Ganando el dinero Que querían ganar Con la cosa Que querían vender Simplemente pintándola Como que ha sido un regalo Hombre Si que es cierto Que gente como yo Que compra el pase de batalla De forma asidua Pues nos lo van a regalar ¿Vale? Si Se agradece Pero yo creo que lo que buscan Es vender muchos más pases de batalla Y esta yo creo que es la forma Por eso yo apuesto Por el Una resina Para el free to play Y tres para quien compre El pase de batalla No sé Quería traer esta opinión Porque ya digo He estado viendo Muchísimos vídeos Solamente hablan de O una O como mucho Una y una ¿Vale? Y yo digo Yo creo que son Una y tres Así que Vale la pena Subirlo Acabo de llegar O sea Como he llegado Me he puesto a grabar Para subirlo enseguida Y nada Y aquí está mi opinión El caso es que En doce días Trece días Lo sabremos Si ha acertado Pues bueno Recordad que vuestro amigo Polly ha sido Quien la ha clavado Y si no ha acertado Pues oye Culpa de mi hoyo Que no piensa Y no tiene envisión Empresarial Y nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Nos vemos hasta la próxima Adiós